Lugar más inhóspito, las posibilidades son escasas. Pero si tienes suerte, encontrarás un lugar donde todo puede pasar. El Oasis del Mundial. Llegamos al Oasis del Mundial. Porras, buenas vibras y hasta ayuda esotérica. Sí, algunas elecciones buscaron conseguir su pase para Catar. Surtió efecto, cheque de qué le hablamos. Hemos neutralizado el juego de Australia a través de rituales, sesiones, para que ese equipo esté desordenado, esté descoordinado y el Perú muestre su buen fútbol y aprovechemos esos momentos para realizar el gol. Ni los rituales ni los esfuerzos de estos dos chamanes fueron suficientes para que Perú venciera a la selección de Australia y consiguiera su pase al Mundial en el partido de repechaje. La fe era mucha y la dedicación desbordada. Indígenas de distintos puntos del país se congregaron en lo alto de un cerro sagrado en Lima para hacer de todo con tal de ver a su equipo ganador. Colocaron hojas de coca en una olla de cerámica sobre una fogata para neutralizar a los jugadores australianos. Centrando su atención en el portero Andrew Redmayne. Le hemos hecho un trabajo, un ritual, para que, como dice así, ese arquero esté en mala posición, para que ese arquero esté, como dice así, un poco truncado, un poco asombreado y así el gol sea accesible en su portería australiana. La cosa no quedó ahí. Los chamanes levantaron un balón de fútbol con los colores peruanos y una camiseta del jugador Gianluca Lapadula para enviarles buena fortuna. Pese a no conseguir su pase al Mundial, la afición peruana se mantiene fiel a su equipo hasta la próxima justa deportiva. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Pues bueno, es que el fútbol desata pasiones que pueden ser increíbles, pero también llegan al grito el inadmisible. Ya sabe cuál. Mañana le contamos. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú!